He encontrado una mezcla homogénea de una larga cadena aceitosa formada por hidrocarburos no polares en esta fractura del cráneo. Llámalo lubricante, es más rápido. Harás tú, habrá examinado ya las minifracturas de esa zona, ¿verdad? ¿Dónde estará? Perdón, perdón, tenía mis oraciones de la mañana. Las fracturas del cráneo están situadas en el hueso frontal, justo en el medio... ¡Oh! ¿Quién eres? No tengo acento, lo fingía, pero soy devoto, rezo cinco veces al día. ¿Podemos trabajar, por favor? No de eso nada. ¿Cómo sé que no finges este acento? Brinan sabe esto. Sí, y no le importa. ¿No le importa? Las fracturas del hueso... No, 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 no. Harás tú, esto será más rápido si te explicas. Si hablo como recién llegado, la gente acepta mis convicciones religiosas. Y no sueltan bromas de terroristas. No sé por qué. Porque te tienen miedo. Nos las vas a pagar por esto. Sí. No tengo la menor duda. Bien. Esta herida tiene una forma curva característica. Inquietante. No fue un palo de golf. No hay restos de soldadura ni de titanio. ¿Pudo ser esto? No hay... A ver, esto es básicamente vodka con una pizca muy, muy sutil de pimienta. Yo no. Bueno, en teoría este es alcohol ilegal, pero somos científicos que experimentan. ¿Hemos terminado? No del todo. Tengo otra pregunta. Si uno coge a los mejores jugadores de los Celtics y a los mejores de los Lakers, ¿quién ganaría? ¿Incluido cuando los Lakers jugaban en Minneapolis? Sin duda los Celtics. Yo tengo otra. Los mejores cristianos de siempre contra los mejores musulmanes de siempre. Te va a caer una bronca. Vaya.